Música Entonces le digo vos mirás fútbol y entonces me dice si fútbol me gusta entonces le digo yo soy de donde es Messi entonces él me contesta Messi a mi me gusta Messi me agarró así del brazo acá me dio el revólver a mi la escopeta me puso la mano así y nos sacaron la foto y bueno entonces se fueron Música 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 CC por Antarctica Films Argentina